En este puesto de churros trabaja el vendedor de churros más famoso de la frontera entre México y los Estados Unidos. Según algunas mujeres, es el vendedor de churros más sexy. Hay que conocerlo. Él es Francisco Vega, también conocido como el choche o el churrero más sexy. Yo lo veo diario porque diario cruza y se me hace muy atractivo. Ya hasta tiene una canción. Su aspecto en la garita internacional de Otay le ganó admiración. Alguien lo grabó y se volvió viral. Un vendedor de churros, hermano, que le ha echado muchas ganas para ir adelante y poco a poco ha ido escalando. Poquito a poquito, pero seguro. Entre consejos de mi familia y consejos mismos que yo me he dado de, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto, mis metas. Y pues ahí la llevo, hermano. Y el choche, pues, es el personaje que ahora conoce todo México y yo quiero como el churrero sexy. Él ha robado sus piros y le han llovido piropos. Lo normal es, oh, estás muy guapo, sabes que eres muy atractivo, tienes bonitos ojos, tienes bonita barba. Pero ya cuando comenzó lo del churrero entraba lo de que, ah, que cuánto por el churrero, me llevo al churrero. No quiero churros, pero sí quiero al churrero, ¿cuánto vale? O, ¿sabes qué chiquito te arreglo papeles? Y ese estilo de cosas. Su clientela enloqueció. Siempre estudié, trabajé los fines de semana y ahí asistí en la línea yo cada fin de semana trabajando. Nomás que me ausenté un año y medio y en ese año y medio me dediqué al gimnasio, más que nada. Me dediqué al gimnasio, trabajé en un gimnasio ahí, le andaba haciendo la luchilla. Y ahora que regresé a la línea, pues pasó que me grabaron, se hizo viral y pues, y ahora, venos aquí hermano. Su fisonomía ya comienza, abre las puertas. Todavía seguir con lo mío, lo que es, quiero ingresar otra vez a una universidad, continuar ya sea mi carrera y si no se puede otra carrera, el problema es que yo quiero terminar una carrera, quiero enfocarme en eso y ya depende de lo que traiga todo esto, si es algo bueno, una propuesta de trabajo o otra cosa, adelante, o sea, estoy dispuesto ahorita a ver qué va a pasar. Todavía no estoy bien centrado en lo que quiero en ese aspecto, pero mientras sea trabajo hermano, si me ofrecen de modelo o de modelo, si me ofrecen de la artistidad, pues adelante, es algo muy fuera de lo que yo tenía en mis planes, pero pues, es algo nuevo, ¿por qué no? El joven de 21 años de edad asegura que los sombreros de su abuelo le han traído suerte como un amuleto, pero también el ejercicio. Por el trabajo del gimnasio. ¿Gimnasio y qué más? Una dieta y mucha disciplina hermano. ¿Y comes churros? De repente. Y le preguntamos lo que muchas querían saber. ¿De qué está más recomendable, el churro o el vendedor de churros? Pues el consumo del churro porque somos mucha gente, no nomás yo las que vendemos y eso le ayuda mucho a la economía y a los demás también, porque todos tienen que vender hermano, todos tienen familia, todos tienen gastos y de ahí dependen, de esa garita depende mucho salario, mucha gente, por eso que vayan, que compren, que consuman de los mexicanos. ¿Podemos seguir viéndote en las garitas de Otay vendiendo churros los fines de semana, como cualquier otro fin de semana? Sí, los sábados y domingos ahí me estaré en la línea. Habrá días que no pueda por alguna otra cosa, pero el fin de semana yo aún me asisto a trabajar. Por ahora lo tuvimos que entrevistar en el Aeropuerto Internacional de Tijuana porque va rumbo a la Ciudad de México. Me hablaron de Televisa San Ángeles, se comuniquaron directamente conmigo para ofrecerme a aparecer en el programa de Galilea Montijo el día viernes, que es mañana. ¿En el programa hoy? Hoy, en el programa hoy. Y le tiene un mensaje muy especial a sus admiradoras. Muchísimas gracias por todo, por todo lo que han hecho por mí, porque gracias a tanto a Lagos como a Piropos, me hice de una familia, la cual me puede atraer muchas cosas buenas y no es nada por mí, es gracias a ustedes. Y le manda cariño al pilar de su vida. Pues un saludazo para mi señora madre, que es hasta ahorita el motor que me queda y es por lo que voy a salir adelante, de alguna u otra manera. Si no es en esto, es en otra cosa, yo voy a salir adelante solo por ella también. Desde Tijuana, México, Cris Cabezas, Mundo Hispánico.